Hola, hola, un saludo muy afectuoso a toda la gran familia de la Caja de Pandora, mi nombre es Juan Carlos Pón López y este es el programa Miércoles de Hermetismo, el programa que se propone la revelación del conocimiento hermético en sus diferentes áreas. En el día de hoy, pues con una invitada muy especial, ya pasaré a presentarla, de momento pues menciono que verifico si el programa se está transmitiendo correctamente a través de YouTube, la parte técnica, ok, la parte técnica está correcta y bueno, una vez antes de dar inicio al programa, entonces me gustaría, primero que todo, presentar a mi invitada especial. Hoy con nosotros está Gabriela Lunari, aliada de Escuela Ética, aliada que tiene un currículo muy impresionante que estuve leyendo en su página, Gabriela es biomagnetista, facilitadora emocional, maestra Reiki Usui, magnetoterapeuta, lectora de registros acásicos, memoria celular, bioprogramadora, maestra Magnificent Healing, especialista en sanación benedictina y esenia, lectura de Laura, reprogramación del ADN, memorias cuánticas y otras técnicas o instrumentos propios de la medicina energética del siglo XXI, ella se refiere al EFT, a los conoponos, al testeo ocular, meditación guiada, kinshin, jitsu, ahí me disculpan que mi pronunciación de los idiomas orientales no es muy apropiada y bueno, Gabriela ha trabajado como profesora en colegios del Estado y como orientadora educacional en gabinetes psicopedagógicos del Estado en Argentina. Durante los últimos años estuvo más abocada hacia la investigación y hacia el estudio de la bioenergía y de la bioenergética aplicada y a partir de allí fue descubriendo y fue moldeando todas las bases de una disciplina que ella misma ha registrado con el nombre de Bioenergía Aurea. Entonces, bueno, doy paso a Gabriela, pues muy buenas tardes Gabriela, muchas gracias por participar. Hola, hola, Gabriela, despedimos un ratito. Hola, hola. Bien, bien, vamos a ver, bueno, mientras vamos dando tiempo, pues aquí, a ver, ahí, a ver. Hola, hola. Ok, exacto, bueno, adelante, es todo tuyo la presentación, Gabriela. Bueno, como saben hay un poquitito de diferencia entre que uno habla, ¿sí? Y sale el vivo, así que, bueno, lo que estaba diciendo, vuelvo a repetir que muchísimas gracias a Juan, dando las gracias de haberme invitado, si a miércoles de hermetismo, la verdad es un honor estar acá y realmente espero que se lleven algo bueno de acá, ¿sí? Que se vayan con la conciencia un poco más ampliada, más felices, más liberados, no sé, bueno, hay un montón de cuestiones, pero bueno, ojalá, en serio, que podamos disfrutar, que puedan disfrutar todos los que están acá, ahora con nosotros, el programa como lo voy a disfrutar yo y Juan, seguramente. Claro, así será, Gabri. Bueno, entonces, el placer es mío de tenerte en miércoles de hermetismo. Bueno, antes de que demos inicio propiamente al programa, me gustaría valorizar la presencia de las personas que están en este momento en el programa en vivo, como es el caso de Manuel, como es el caso de Ana Belén, una de mis alumnas de la formación en Astrología Iniciática, bienvenida Ana, GOM, BI, GOM, bueno, está muy complicado de pronunciar, digamos, lo dejamos en GOM, ¿no? Ok, bienvenido GOM, María España, todos mis programas y todos los programas de la Caja de Pandora, pues siempre presente, muy agradecido de tu presencia, María España. Bueno, Manuel, creo que ya lo mencioné, muchas gracias por estar en el directo. Zora, también bienvenida, ¿cómo estás, Zora? Espero que disfrutes del programa. Y ahí se están incorporando después otras personas, como Lili Paz, bienvenida, y Jorge Rivera, también incorporándose al programa. La verdad es que este chat corre muchísimo. Ervin, también, bienvenido desde Guatemala. Y así también Ana Romero, está presente. Bienvenida Ana, bienvenida Gabriel, también, que está presente en el chat. Y bueno, pues una vez que he hecho la valoración correspondiente de las personas que están en vivo, pues me gustaría durante el programa tener una estructura muy facilita del programa, ¿no? Yo quiero, primero, antes de comenzar, para que hagamos como base, estructura del programa, pues algunas cortas preguntas, ¿no? que me surgieron cuando la invité al programa. Y también vamos a hacer otra parte del programa que va a ser como consultas breves a modo de ejemplificar cómo es la metodología que Gabriela trabaja. Por cierto, antes de iniciar el programa, sería muy útil y muy bueno recordar que mi primer programa en la Caja de Pandora fue justamente en el programa de Gabriela. Y, por supuesto, muy agradecido, Gabriela, que me haya presentado ante esta familia tan cariñosa como son todos los que asisten a los programas de la Caja de Pandora. Gabriela, vamos a comenzar por un principio, o sea, el programa yo lo llamo Miércoles de Hermetismo. ¿Cuáles son los principios herméticos en los cuales se basa la bioenergía ahora? Empezamos así como bien potente el tema. Bien, principios herméticos. Como todos sabemos, el hermetismo es el que va a ser como un compendio, sería, de todas esas enseñanzas, todos esos conocimientos que a lo largo de los milenios fueron siendo más útiles, más sagrados. Por lo tanto, si la bioenergía aurea tenía que tomar lo más importante, lo más verdadero, obviamente que iba a acudir al hermetismo. En cuanto a bases, no es que la bioenergía o tiene esta, esta y esta, no son así como poquitas, porque en realidad la bioenergía aurea lo que hace es tomar todos esos principios universales, que ya están comprobados, que ya están experimentados desde siempre. Por ejemplo, en bioenergía aurea podemos ir a ver conocimientos trabajados por chamanes, podemos ir otro día a ver las leyes del Kivalión, por ejemplo, como podemos agarrar algo de la física cuántica y tranquilamente aplicarlo a la persona o al grupo en el que uno esté aplicando esa bioenergía. Tampoco quiero marearlos mucho, pero lo que sí es muy, muy importante en cuanto a fundamentos es que la bioenergía es integrativa. Quiere decir que acá no se puede quedar alguien afuera, independientemente de la religión que tenga cada quien, independientemente de, vamos a decirle, esa patología, esa enfermedad o ese conflicto que tenga, no puede quedar afuera, no va a haber algo como alguna vez no va a existir eso de la bioenergía, no, no se encarga de eso. Ahora me van a entender bien por qué, ¿sí? Porque en realidad la bioenergía va a trabajar con la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad sería todos esos hilos ocultos que van forjando la realidad. El antes, el durante y el después. Que como, bueno, vamos a ver si lo explicamos después, la realidad está formada en un punto, ¿sí? Hay un punto, digamos, en el universo donde todo converge, ¿sí? Independientemente del estilo, de lo que estemos evaluando, ya sea algo físico, algo mental, algo emocional, hay un hilo conductor y ese hilo conductor son las frecuencias, ¿sí? Esa emanación de la energía. Por lo tanto, ahí hay un punto en común que la bioenergía encontró en todo el hermetismo, el pasado, el presente y el futuro, donde ya va a haber más tecnología, pero no se deja de evaluar esas frecuencias. Las frecuencias son las que llevan la información, ¿sí? Que va a ser posible algo, un hecho, ¿sí? Entonces, en cuanto a fundamentos sobre todo, ¿sí? Y voy a nombrarlo más específico, es este formato que tiene el universo, ¿sí? El universo tiene un formato a nivel fractal. ¿Qué quiere decir fractal? Que lo chiquitito se expresa a nivel grande y lo grande está también en lo chiquitito. Haberme escuchado de esa ley del equivalión, como es arriba y abajo, como es adentro y afuera, ¿sí? Es todo lo mismo. ¿Por qué? Porque es un patrón que simplemente se repite, ¿sí? De lo más chiquito a lo más grande y de lo más grande a lo más chiquito. Entonces, el fundamento de lo fractal lo toma la bioenergía aurea como fundamento. Otra cuestión que toma es el número aureo, por eso se llama, bueno, bioenergía, ¿sí? Aurea. El número aureo es el que va a permitir que cualquier frecuencia se multiplique, ¿sí? En perfección, una perfección absoluta, ¿sí? Permite que toda esa energía se vaya instalando en el universo, ¿sí? Que no sobre nada ni que falte nada. Eso sería el número aureo, ¿no? Bueno, después a ver si quieren saber más, volvemos. Y lo tercero, que también es fundamental entender para conocer de bioenergía, es lo que se llama los toroides. Toroides, la energía del toro, lo toroidal, ¿por qué del toro? Se preguntarán por los cuernos, ¿sí? Porque hay como dos agujeros, ¿sí? Los cuernos es como que hacen dos agujeritos, ¿no? Pero el toro es, digamos, más bien, no sé si han visto por ahí que hay mucho científico, hay películas, todo, que explican que es como la manzana, ¿no? Que la energía entra por abajo, da vueltas y sale por arriba. O sea, ¿sí? Un sistema toroidal es un sistema que se auto-organiza, se auto-regula. Y un ser humano, por muy desequilibrado que estemos, por todo, aunque tengamos millones de problemas, aunque vivamos en Venezuela, en Argentina, y en muchos lugares, ¿sí? De todas maneras, somos un toroide, ¿sí? Tenemos portales de entrada de energía, donde entran esas frecuencias, y portales de salida. Entonces, la energía entra y sale, entra y sale. Cada uno de nuestros cuerpos, tanto la parte mental, ¿sí? Conectamos con la mente de los demás y expresamos nuestra mente, ¿sí? Entra y sale, las emociones lo mismo. Las acciones lo mismo. Por lo tanto, el ser humano nace, ¿sí? Y al cabo de unos años, alrededor de 100, ya vamos un poquito más quizás ahora, ¿sí? Ya es como que ese sistema toroidal va perdiendo su misión, su cometido. ¿Sí? Y pasamos a otra vida. En la otra vida habrá otro tipo de sistema. No sabemos exactamente lo que dice, sabemos que se sigue. Continúa la vida. No sabemos, sabemos que no tenemos más el cuerpo, ¿sí? Pero este sistema toroidal es muy importante porque es el que va a permitir la vida acá, en este planeta. ¿Sí? Acá en este planeta nosotros necesitamos respirar, necesitamos que circule la energía. Tenemos chakras, tenemos órganos, tenemos células, ¿sí? Entonces, es todo un sistema muy elaborado, dicen que ni la computadora más veloz del mundo va a igualar jamás al ser humano, ¿sí? Sobre todo el ser humano, pero, como siempre digo, los animales, las plantas, hasta una roca tiene su movimiento, sus frecuencias incluso, ¿sí? Ahí va o, bueno, me preguntas vos si ahí es suficiente. Bueno, muy completa tu respuesta, Gaby. De hecho, tenía algunas preguntas que ya quedaron respondidas en la primera, como, por ejemplo, te iba a preguntar por qué la llama bioenergía, pero eso ya quedó claro y de qué depende la energía de una persona. Y también te iba a preguntar que si el nombre bioenergía aurea tenía alguna relación con el número fito. Eso ya quedó respondido, creo que es suficientemente bien, ¿no? Ahora, el tema del terapeuta y del paciente, ¿no? ¿En qué sentido una terapeuta facilita que el paciente recobre la salud? Es decir, ¿es algo que hace la terapeuta, es algo que hace la persona, es algo que hacen juntos, y qué haces cuando equilibras la frecuencia de la cual estabas hablando en una persona? Bueno, espectacular. Es muy linda la pregunta, ¿sí? Como bien dijiste, un verdadero terapeuta, o al menos lo que pienso yo, no se cree dueño de la sanación, eso no existe en realidad, ¿sí? El terapeuta, el facilitador, bueno, tiene muchos nombres, en realidad está ahí como para ser de puente, es como un pontífice, ¿sí? Es el puente entre lo que sea que se está evaluando y la persona. ¿Y por qué la persona no lo puede hacer en sí mismo? ¿Sí? ¿Por qué es más difícil? ¿Y por qué es más difícil? Justamente, yo siempre comento, es muy fácil entenderlo, hay una metáfora, ¿no? Te dicen, ¿vieron las baldosas de los pisos, que son cuadraditas así? ¿Sí? ¿Vieron que la mayoría de los pisos tienen como cuadraditos? Bueno, uno puede mirar hacia adelante, nos podemos dar vuelta, mirar hacia atrás, hacia los costados. ¿Cuál es el único lugar que no podemos ver con claridad? El lugar donde estamos parados, porque estamos encima. Por lo tanto, es mucho más difícil, ¿sí? Ver nuestros errores, ver nuestra sombra, ver a dónde nos equivocamos. Es mucho más fácil verlo afuera. Entonces, ahí tenemos un punto muy importante de por qué los terapeutas o un otro, un médico, un facilitador o lo que fuere, ¿sí? Sigue siendo necesario, ¿está bien? Una cosa no quita la otra, ¿no? La propia implicación, el crecimiento personal implica a uno mismo, ¿sí? Pero ese reflejo, esa mirada que tiene el terapeuta es súper importante, ¿sí? Bueno, eso en primer lugar. Ahora bien, ¿qué hace la bioenergía? La bioenergía lo que hace es preguntarle, ¿sí? Vamos a hacerlo así bien fácil, preguntarle a la esencia de esa persona, a ese sistema toroidal, a esa, justamente ese campo electromagnético, porque así se llamaría, ¿no? A nivel más cuántico. ¿Cómo es, cómo está ese sistema electromagnético del ser humano? Lo eléctrico es lo masculino, todo lo que se dirige a algo, ¿sí? Lo magnético es lo que atrae, lo que guarda esa energía femenina. Todos los seres tenemos ambas energías, ¿sí? Entonces, este sistema toroidal, esta bioenergía en cada quien está formada por frecuencias que van a determinar la electricidad y el magnetismo de una persona, ¿sí? De ahí, el equivalente sería la calidad, cantidad de bioenergía de esa persona. Ahora bien, ¿qué es lo que se hace? Cuando una persona llega a consulta, ¿sí? O incluso cuando se hace a nivel talleres, ¿sí? Lo que se hace es directamente ir a consultar qué es lo más... ¿Aló, Gaby? ¿Me escuchas? ¿Escucho? Sí, te perdimos por un ratito. ¡Ah, qué lástima! Un ratito, como 15 minutos. ¡Ah, ok, ok! Bueno, mil disculpas, primero, ¿sí? Cualquier cosita me preguntan de nuevo. Estaba hablando del terapeuta y de que no me gusta mucho la palabra sanación, ¿sí? Por eso limpieza, porque la limpieza lo que hace es quitar la información errónea, la que esté equivocada, la limpia. Porque es la conciencia la que se da cuenta y lo arregla. No lo arregla ni el terapeuta ni la persona. Por eso me gusta decir limpieza frecuencial. No sanación, no curación, ¿sí? Pero bien, pero son instrumentos para llegar a la sanación. Entonces, lo que se hace es detectar qué es lo que está prioritariamente enturbiando esa conciencia en la persona. La que le está impidiendo la autosanación, la que le está impidiendo fluir con la vida y con todo lo que desea. Hay gente que viene porque dicen, no me fluye el dinero. Hay gente que dicen, tengo problemas con la pareja. Hay gente que quiere quedar embarazada, no puede, ¿sí? ¿Buscamos qué? Entonces, en una sesión de bioenergía lo que se hace es detectar a dónde está. Y vos fíjate, Juan Carlos, bueno, y le cuento a todos, que en un 95, 97% lo que cree la persona que tiene no es. Y siempre digo lo mismo, ¿no? Pasa por acá. Si en realidad fuera eso que está diciendo, ya le hubiera encontrado la solución. O estaría mejor. Por ejemplo, cuando decimos, mi problema es que no tengo dinero. Si yo tendría dinero, mi vida sería distinta. Y posiblemente, yo diría, pensalo mejor porque posiblemente no pase por el dinero, ¿sí? Si tendrías el dinero, iría por otro lado. ¿Está bien? Entonces, lo que se hace es detectar y limpiar esa información en el momento. Bueno, Juan Carlos. Sí, muy clara la explicación. Bueno, a modo de, digamos, de diferenciarla. ¿Qué crees tú o cuál piensas tú que es la diferencia entre la metodología que tú brindas y muchas otras metodologías que hay de, digamos, para obtener la sanación? Porque, bueno, en el momento actual que, digamos, que estamos transcurriendo ahora en 2018, pues hay una gran cantidad de técnicas por allí, ¿no? Ajá. Bien. Muchas gracias por esta pregunta porque me ayuda muchísimo. Ya lo he explicado, pero no terminan de entender bien, bien, cómo es el tema. Acá hay que hacer una diferenciación en lo que es una técnica o una metodología. La diferencia es que una técnica es para algo específico, ¿sí? Por ejemplo, puedo usar una técnica para limpiar algo. Puedo usar una técnica para sanar cierta cuestión. Una metodología, sin embargo, es un proceso, es una forma de encarar, ¿sí? Una metodología es amplia. Una metodología puede incluir una o muchas técnicas. Por eso digo siempre que la bioenergía es una metodología. ¿Por qué metodología? Porque, viste, como vos bien leías, todo eso que estudié, bueno, no sé, todo está incluido en la bioenergía. Porque, al fin y al cabo, todo es información. No importa lo que estudié y lo que no estudié, ¿sí? Todo está ahí, es información, ¿está bien? Y esa información la tenemos todos en ese wifi, que sería la conciencia en cada uno de nosotros. Todos podemos conectarnos a esa conciencia colectiva. Por lo tanto, lo que hago yo lo puede hacer cualquiera, ¿sí? También, obviamente, es la práctica, ¿no? Pero todos podemos hacerlo. No es que yo tenga un don especial o... No, no pasa por ahí, no pasa tampoco por el estudio, ¿sí? Pasa por la práctica y pasa por ponerle el cuerpo a la cuestión, ¿sí? Y decir, vamos a encontrarle la solución, ¿no? A los problemas, a las cuestiones. Entonces, por lo tanto, por ejemplo, como es una metodología, vos vas a ver que yo uso Hoponopono, el árbol transgeneracional, uso psicología, uso ciencias de la educación, todo lo que aprendí, todas las técnicas que vos nombrabas antes que fui aprendiendo, yo las incluyo, ¿sí? Cada cosa que aprendo lo voy a incluir como una posible técnica a utilizar. Memoria celular y otras, ¿sí? Esas son técnicas. Y a veces una persona necesita una técnica específica, a veces combinación, y a veces es solo limpieza y fortalecimiento, ¿sí? Entonces, eso es una metodología. Por eso, conmigo nunca se sabe qué va a salir. Podemos ir a hacer una meditación, a lo mejor viene una sesión y hacemos hipnosis. Uno no sabe por qué es lo que necesita la persona. ¿Está bien? ¿Respondí más o menos? Sí, sí, perfectamente. Así que, una sola palabra, lo más destacado de tu metodología es cómo integra todo en además, ¿no? Y cómo se integra lo que la persona necesita en su momento. Entonces, bueno, ya que estamos allí, te preguntaría si tienes alguna novedad o alguna actividad en este momento, o cursos, formaciones, terapias, etcétera. Bien, me han estado preguntando, la verdad que toda esta cuestión hay muchos los que quieren aprender, ¿sí? bioenergía, todos los que dicen, quiero hacer lo que haces vos, me dicen, ¿viste? Y digo, está bueno, pero hay que practicar. Por lo tanto, si es para aprender las bases, bases, lo básico, para aprender a detectar la información, recuerden que hay un curso en dos partes, en la otra, en la otra, ¿sí? Que está disponible. Bueno, pero, lo que fui haciendo es que me estuve hablando estos años, ¿cómo hago para comunicarle a la gente, para enseñarle? Porque un taller nos queda poco. La gente va al taller y se queda ahí como con ganas de seguir, y son tres horas, cuatro horas, nunca alcanza, ¿sí? Entonces, también pensé en abrir una escuela, pero dije, no, soy yo sola, todavía la escuela me parece que no. Por lo tanto, la novedad es que en octubre, ¿sí?, se va a abrir lo que se llama la clínica de bioenergía aurea. ¿Qué es la clínica de bioenergía? Algo muy similar a una escuela, donde alguien se paga como su membresía en un mes, y esos meses los vamos a encontrar varias veces en el mes, y la gente va a ir sanando conmigo, limpiando, y va a ir aprendiendo a hacerlo. ¿Está bien? Con la teoría, la práctica, todo, pero va a ser así mes a mes, ¿no? Como si fueran alumnos, ¿está bien? También a nivel web, a nivel online, para que todo lo podamos hacer desde cualquier lugar. Así que esas son las novedades. Estoy muy feliz, y por ahora voy a dirigirme a la clínica esa, ¿sí? Así que esas son las novedades. Así que ya voy a avisar bien cómo, cuándo, todo eso. Pero el precio va a ser bajo, ¿sí? Para que tengan una idea, quiero que sea al menos la mitad de una sesión, ¿sí? Y voy a bajar lo más que pueda, así hay más gente. ¿Está bien? Bueno, pues sí me sonó muy interesante toda la propuesta. Y eso, eso es cierto, eso que tú mencionas, porque, por ejemplo, dentro de mi área de conocimiento, bueno, manejo varias cosas, pero dentro de la astrología, por ejemplo, también me ocurre mucho con los alumnos que luego del periodo de formación ellos aprenden todas las bases, pero para que ellos puedan disponer de una facilidad en la aplicación de ese conocimiento, pues tienen que practicar, tienen que poner el cuerpo, tienen que implicarse en ese conocimiento, porque, bueno, a veces hay alumnos que les gusta mucho, ¿cómo se dice? sentarse con un refresco y unas palomitas de maíz y escuchar la clase, y eso está muy lindo, ¿no? Pero en la medida que después ellos dediquen tiempo fuera de aula a estudiar y a practicarlo y a ponerlo implicativo en sus propias vidas, ahí es donde sí se origina el verdadero crecimiento, ¿no? Entonces, bueno, justamente este es un buen momento ahorita, ya que tenemos una media hora de presentación, para dar paso a ese periodo de consultas que ofrecimos a través de las redes sociales que ofreció Gaby, voy a escribirlo aquí en el chat, me permite un momentito, muy bien, está escrito en el chat, tenemos entonces abierto el paso a cualquier consulta que alguien quiera hacer sobre bioenergía aurea, ¿qué tendría que hacer la persona Gaby para hacer una consulta así online? Miren, como hay bastantes, yo siempre recomiendo una sesión, siempre lo digo, porque tengo paquetes, si vos pagás cuatro es más económico, todo eso, pero siempre digo, probá con una, a ver cómo te sentís y evalúa los resultados, siempre es lo que digo, ¿no? Y después si te gustó, si sentiste, incluso me suelen preguntar, ¿cuántas sesiones necesito? Y lo que siempre digo es, obviamente, vos lo vas a saber, ¿sí? Vas a esperar que pasen dos o tres días después de la sesión y ahí sí vas a saber en realidad cuántos resultados, ¿sí? Tenés y si querés más, ¿no? Porque es la misma persona la que tiene que determinar cuánto quiere limpiarse, porque si es por limpiarse, les digo que es como adicción, porque uno empieza a decir, ahora el inconsciente, ahora mi familia, ahora el dinero, ahora voy por los amigos, es este, por eso la escuela, ¿no? Esta clínica que quiero abrir, ¿sí? Para que cada uno empiece a hacerlo en sí mismo, ¿está bien? Pero ¿cómo? Por mi página web www.bioenergiauria.com, sino Gavila Lunari en mi Facebook, ¿sí? Y me encuentran. La página de YouTube también, ¿sí? Y si no, seguro que abajo de este programa o en la misma caja de Pandora están los datos míos, ¿sí? No es tan difícil. Sí, perfecto. Muchas gracias, Gaby. Tengo ya por aquí una consulta que te hace María España, siempre tan participativa María España, muchas gracias, te consulta lo siguiente, te dice hola Gaby preciosa, ¿qué me impide sanar mis miedos? ¿Me puedes ayudar? Un abrazo enorme, gracias. Por eso te preguntaba, ¿qué necesita la persona decir para, para, o sea, para que tú tengas una pista, ¿no? Porque quizá la persona puede describir la situación de una manera un tanto genérica, ¿no? Bien. Y ahora les voy a demostrar que yo no sé nada, no es algo, no es un conocimiento que se adquiere en los libros exactamente. Aunque sí, hay que conocer el cuerpo, hay que conocer esas cosas, pero no importa. Los que estén conmigo en la clínica van a ir aprendiendo a poquito, ¿sí? No es tan difícil. Ahora, lo que hago yo es conectar y ustedes me pueden decir, ¿cómo puede ser si ella debe estar en España y Gabriel en Argentina? Y Juan Carlos está en Venezuela, pero ¿qué es esto, no? ¿Cómo vas a ver? ¿Está adivinando? ¿Es evidente? No, nada de eso. Todos estamos súper conectados, ¿sí? Esto está más que probado, se llama comunicación no local, ¿sí? Estamos todos conectados, entonces yo tranquilamente puedo conectarme con quien sea en cualquier lugar del mundo. Por lo tanto, ahora me estoy conectando con la pregunta que hizo María España, que en realidad el primer bloqueo que tiene María España es emocional. ¿Qué es lo que quiere decir? Que ella, para poder detectar en realidad a dónde están sus bloqueos, primero va a tener que limpiar lo que las emociones le están haciendo a su cuerpo. Y vuelvo y siempre insisto, en el cuerpo, porque uno puede pensar el cuerpo psíquico, el cuerpo, todos los cuerpos que tenemos, el psicológico, pero todos nos afectan al cuerpo, entonces se siente todo en el cuerpo, ¿sí? Lo que tiene, sobre todo, María, ¿sí? Tiene que ver con emoción, que tendría que limpiar. Es un... Le recomiendo limpiar, digamos, mira, para hacerle una ayudita, porque a mí me gusta, vamos a ver cantidad. ¿Qué es lo que tiene? Hola, hola Gaby, te perdimos por unos instantes. Estamos viendo que voy a tomar esos millones de emociones que tiene María España en el cuerpo y las voy a resetear, las voy a barrer, ¿sí? Lo barro y lo bajo a la madre tierra, como se hace, ¿sí? Bueno, se baja esa información y ahora están quedando emociones específicas a sanar, ¿está bien? Porque hay algunas emociones que son generales y otras emociones que son específicas. Si yo quisiera ayudar más a ella, vamos a hacer, aunque sea una, ¿sí? Vamos a sacarle la más importante, ¿está bien? La más importante que tiene María para poder liberarse de los miedos es sexualidad reprimida, ¿sí? La sexualidad reprimida, como en forma de emoción, es cuando uno, toda la sexualidad, ustedes recuerden que es una energía para crear, para hacer este, no solamente hijos, ¿sí? Para generar proyectos, para inventar cosas, entonces toda esa energía, María hace rato que lo está creando, entonces toda esa energía se va quedando instalada, ¿sí? En el cuerpo, y lo que hace es molestar, ¿sí? En sucia. Entonces, puede poner un nombre, es sexualidad reprimida, por lo tanto, vamos a quitar la sexualidad reprimida, la debilita María, ciento miles, millones de veces. Vamos a quitarle toda esa debilidad. Y ahora vamos a reiniciar, a recalibrar y a rejuvenecer todo el sistema, ¿sí? Mente, cuerpo, espíritu. Muy bien, vamos a dejarlo ahí, seguramente se va a sentir más livianita, que después nos escriba, si siente algo diferente, para mí pasa por lo emocional, no son miedos, ¿sí? Estoy casi segura que no son miedos. Está bien, si uno le saca más y más emociones, las emociones que están ensuciando, ¿no? Las que quedaron acumuladas. Si uno va limpiando, María tendría, se sentiría así como, wow, muy relajada, y diría, es verdad, no tengo tantos miedos, ¿sí? Bueno, ¿hay otra pregunta? Sí, bueno, mientras tú hacías tu labor, pues yo estaba recopilando algunas de las preguntas. Tenemos, por ejemplo, a Ana Romero, que pregunta desde México, me siento que nado contracorriente, Gaby, y a veces pierdo la brújula, ¿me puedes ayudar? Gracias y saludo. Bien, mirá, acá, como siempre, ¿sí? Ya que estamos en miércoles de hermetismo, como nos enseña el hermetismo, ¿dónde se mide, a dónde está la debilidad cuando una persona lo dice? ¿Sí? De las palabras que elige, no es casualidad que se elija una palabra y no otra. ¿Sí? ¿Dónde está la debilidad en corriente? Cuando ella dice lo corriente, lo corriente es, tiene que ver con lo habitual, en este caso, ¿sí? Entonces vamos a quitar todo lo que debilita a Ana, a ver, todo lo cotidiano en cuanto a todo lo que es corriente, ¿viste lo que ve constantemente? Siempre lo mismo, pasar a la misma persona, por el mismo lugar, ver, hacer todo siempre lo mismo, eso la paga mucho. Entonces vamos a quitarle todo eso. ¿Sí? Porque no es que está chocando, en realidad está viendo esa diferencia, ¿sí? La está notando. Su toroide, su campo electromagnético, en realidad es diferente esa gente que hace siempre lo mismo. ¿Se entiende? Entonces ella siente algo y dice, ¿qué pasa? Estoy chocando con esto. No, no es eso. ¿Sí? Entonces vamos a hacer esto, y para que sienta más diferencia, vamos a fortalecerla para que pueda cambiar, y que no pueda cambiar, también esté fuerte, ¿sí? Cosa de que si se alinea rápido, si le sigue molestando lo corriente, ¿sí? Ella esté bien, al menos, ¿sí? Que se pueda desapegar, que se pueda separar de eso, ¿sí? A ver si encuentro la próxima debilidad en ella. Me siento que vamos de nuevo a la parte sentimientos en este caso. Vamos a separarle los sentimientos de la casa y la casa de los sentimientos, vamos a separar los sentimientos de la familia, la familia de los sentimientos, y la familia de la casa y la casa de la familia, al ciento por ciento de las veces. ¿Por qué se hace esto? Porque estoy comunicando que todas las debilidades de la casa no se peguen con los pensamientos, ¿sí? Es separar frecuencias, ¿está bien? Y que lo de la familia no quede ahí en la casa y que a ella no le afecte. Porque la bioenergía lo que enseña es a estar neutrales. ¿Qué es estar neutrales en el punto cero, equilibrado y que sea uno el que elige lo que sí y lo que no? ¿Sí? Muy bien. Bueno, después que nos cuente Ana, a ver si nota una diferencia. Escucho. Bueno, tengo, bueno, tú después me dirás cuántas consultas te parece apropiado hacer. Estamos en tu programa, vos me decís, vos me decís. Bueno, pero no quiero aprovecharme de los invitados, de las invitadas, ¿no? Dice Manuel, pregunta desde España, ¿cómo se puede superar los miedos a ver energía, agentes, etcétera? Yo le podría responder algo, pero dejemos a la especialista que es Gaby. ¿Y cuál es el nombre de la persona que pregunta? Manuel de España. Bien. El miedo. Vamos a ver en él, porque él no tiene miedo a eso, es lo que me está marcando a mí, o al menos no es lo más importante. Vamos a quitarle a Manuel las experiencias de haber vivido en otros planetas, en otros planetas muy diferentes a este. Vamos a quitarle esas experiencias, ¿sí? Al menos para que no esté chocando. Vamos a fortalecerlo para que se sienta más a gusto, con la vida en 3D, en tercera dimensión, como digo yo, y vamos a conectarlo bien fuerte a la Tierra y de vuelta. Entonces, vamos a nivelar ahí lo que sea que puedes llegar a ver, ¿no? Porque hoy en día, siglo XXI, lo que podemos ver, nunca podemos estar seguros, si es un ente, si es un holograma que te puso alguien, si se entiende, si fue el psiquismo, con tanta locura que hay por ahí, si no se te quedó pegado algo, uno nunca puede saber exactamente lo que estás viendo. Por lo tanto, a no ser que te pongas en tu lugar, en tu centro, Manuel, y puedas decir este, ahora estoy sin miedo, completamente seguro de quién soy, qué quiero, lo veo, y veo qué hago con eso, ¿sí? Total, eso no te puede tocar, no hay algo que te pueda hacer daño, si vos estás seguro, centrado, ¿sí? Entonces, que puedas elegir qué haces con eso que estás viendo, ¿sí? Si son feos, no los mirás más, si son lindos y te animás, le preguntarás, ¿está bien? Hay que ver también si lo soñó, o si lo ve cotidianamente, ¿sí? Porque tanto la mente puede imaginarse cuestiones, ¿sí? Puede haber una cuestión de algún fenómeno a nivel mental, porque lo puede haber, a nivel psicológico, claro que sí, y también puede ser que le esté conectando con otra dimensión. Entonces, ¿sí? En este caso me parece que era más lo que yo les dije antes, ¿sí? Yo estoy casi segura, o sea, eso era una debilidad. Si era todo o no, no sé, ya nos dirá él, ¿sí? Porque ahí va a tener que tomar un poco de tiempo, a ver si le desaparecen esas imágenes, o sigue conectándose. Gaby, no te escuchamos ahorita en este momento. A ver, ajá. Bueno, mientras Gaby se recupere el audio, pues simplemente me gustaría mencionar, pues un poco a modo de valorización, pues del nivel de enseñanza que brinda Escuela Ética, pues que en este momento, en la localidad donde ella está, no tiene internet, ella está conectada desde su teléfono, y me parece que eso vale el doble, ¿no? Vale el doble porque demuestra el interés de hacerlo, y esto de no rendirse frente a la primera dificultad que nos aparece, ¿no? Ahora, no escuché la última parte, no sé si quiere retomar esa última parte. Bien, lo que estaba diciendo es que cuando alguien ve, el ver imágenes y fragmentos, esos fragmentos de información pueden ser paquetes de información que vienen de otras dimensiones, puede ser que lo haya generado la misma mente de Manuel, ¿sí? O pueden ser también paquetes de información que han quedado en ciertos espacios, ¿sí? Porque el mismo espacio, hay espacios, hay agujeros de gusano, hay agujeros negros, ¿sí? Ya se sabe que lo vacío del universo no está vacío, tiene forma, por lo tanto ahí quedan los paquetes de información. Entonces, lo que le decía es que es una pregunta un poco más complicada, no es tan fácil, hay que llegar poquito a poco a qué son esas imágenes que él ve, ¿está bien? Bueno, a mí me gustaría complementar con una respuesta también a la pregunta, Manuel, que es lo siguiente, que el miedo que te puede brindar algo que tú veas como un ente, está en el hecho de que tú lo percibes como algo externo. Si tú lo percibes como una proyección tuya de tus propios miedos, de tus inseguridades, de tu sombra, dejas de tener miedo, porque ese te soy yo mismo, ¿no? O sea, no es que el ente sea él, sino lo que él piensa acerca de ese ente, sí es de él. Entonces, una vez que tú te reconoces en lo que te está ocurriendo, te das cuenta que lo que te ocurre tiene que ver directamente contigo, pues uno deja de tener temor a esto. Esto yo lo digo por una experiencia personal también, ¿no? También lo menciono por eso. Una vez que te das cuenta que eso es tuyo, pues dejas de tenerle miedo. Y dices, soy yo solamente. Es decir, no que el ente seas tú, no me refiero a eso, sino que lo que tú piensas, sientes o percibes en él, es tu propia sombra, es lo que no quieres ver de ti. Entonces, bueno, el tema ahí está en abrazar esa sombra tuya, no rechazarla, ¿no? En amarla, más bien, ¿no? Aquí tengo una pregunta de Lilipad, también, que la hace como en dos comentarios. Primero dice, la limpieza de la energía toroidal, ¿me ayudaría a activar el mercado? Y después, ¿qué síntomas o cambios se experimenta durante la limpieza toroidal? Quería mencionar justamente que Lilipad menciona que nos está contactando desde Venezuela, bueno, él quería no dejar pasar el sismo que ocurrió aquí en Venezuela durante el Trinidad Tobago y en Colombia, en esta zona, y que desde como yo lo entendí, desde como yo lo entendí, es una limpieza que está haciendo la Madre Tierra porque hay mucha energía de preocupaciones y de miedo y de frustraciones que están focalizadas aquí a causa de la situación en lo externo, me refiero a la política, la economía, este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que pregunta Lilipad, entonces, resumo, si le ayuda a conectar al mercado y si qué síntomas o cambios se experimenta durante esa limpieza. Bien, quiero aprovechar una forma de agradecer este encuentro, de agradecer este programa, de agradecerle a Juan Carlos de estar aquí, uno de agradecérselo es conectar con Venezuela, lo estoy haciendo, ayúdame, Juan Carlos, vamos a quitarle a toda Venezuela toda la frustración de la gente que está debilitando a todos por igual, ¿sí? Vamos a quitar toda esa frustración, vamos a limpiarla, no es que voy a cambiar, ojalá pudiera, ¿no?, cambiar tan rápidamente un país, pero bueno, por lo menos aliviar a la gente, claro que puedo, vamos a quitar toda esa frustración y ahí vamos a explicar el mercado, ¿sí? Un segundito, vamos a quitar esa frustración. Lo segundo que debilita a Venezuela es energía psíquica, ¿sí? Una energía psíquica que tiene que ver con lo que está despierto a nivel así, este psíquico, quiere decir todo eso que ya fue expresado en algún momento en la historia, antes, que está despertando, ¿no? Lo que está despertando, lo que está ahí en vilo, lo que la gente está conectando, fue con guerras, con enfrentamientos sociales pasados. Vamos a borrar todos esos enfrentamientos pasados porque los inconscientes conectan con eso, ¿sí? Por eso están más asustados de los que deberían estar. Entonces vamos a quitar todo eso, ¿sí? Lo borramos y vamos a, vamos a la tercer debilidad para que estén un poquitito mejor todavía y lo otro es espiritual. Si es espiritual, ya me tengo que ir, no me voy a la gente de ahora, pero me voy a los espacios, a la tierra misma de Venezuela, ¿sí? La tierra misma de Venezuela está como en el pasado, miren qué raro, está instalada como, la tierra misma está viviendo como tres años atrás, ¿sí? No, no, no hace la tierra, bueno, esto es así de loco, la bioenergía es así, sale una información y uno tiene que creer en eso, ¿sí? y limpiarlo, ¿está bien? Si hay gente de Venezuela, bueno, ojalá se asientan la diferencia, vamos a quitar todo esto y vamos a actualizar al plano, a la tierra de Venezuela, al territorio, digamos, ¿sí? En la actualidad, vamos a conectarlo con la actualidad, vamos a quitar todas las memorias viejas, ¿sí? Vamos a hacer un reseteado, ahí está Jorge, que ya sabe bastante de bioenergía, antes lo nombraste, bueno, si hay gente que ya hizo bioenergía conmigo, que me ayuden con Venezuela, ¿sí? Ellos saben cómo hacerlo, así que vamos a fortalecer ahí. Muy bien, y ahora lo último es fortalecer a toda la población, ¿sí? para separarnos de todos los vaivenes económicos, ¿sí? Que sean independientes, estén separados, que estén bien, no pueden estar toda su vida tirada ahí por cómo está la economía, ¿sí? Entonces tienen que separarse de eso y quitar todo eso, porque si no, van a ser muñequitos, ¿sí? ¿Está bien? Con el vaivión de la economía que no se puede hacer eso. Bueno, vamos a limpiar eso. Muy bien, bueno, vamos a la respuesta, ¿sí? Lo que nos estaba preguntando era de el mercado. Como yo bien les explicaba, hice muchas técnicas, muchos estudios, fui incorporando muchos conocimientos. También hice este del mercado. Cuando descubrí lo del mercado, yo me enloquecí, dije, guau, es esto, ¿está bien? El mercado es algo tan simple como imaginarse que tenemos, vamos a hacer los que enseñan el mercado te dicen, mente, cuerpo mental, cuerpo emocional y cuerpo físico. ¿Habrán visto por ahí algún muñequito donde está la persona y hay un triángulo para abajo y uno para arriba? ¿Es un hexágono? Bueno, si un cuerpo de esos fuera el mental, el otro es el emocional y está el físico en el medio. El mercado lo que hace es ajustar, fortalecer todos los límites internos, externos, las dinámicas internas y externas, todos los vértices y ponerlos al mismo nivel. ¿Cómo? Y haciendo lo que hace la bioenergía aurea, sacando información y fortaleciendo. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Una persona va sintiendo lo mismo que en la bioenergía, ¿sí? Va sintiéndote mejor, todos dicen, me siento mejor, no sé, o ya no le importa, vienen muy preocupados y ya cuando va pasando la sesión, no sé, es como que no les parecen graves los problemas, ya tienen ganas de irse a trabajar, ya tienen ganas de ir a conectar, están sonrientes, eso es lo que sucede cuando uno limpia el mercado, pero, a ver, para mí, limpiar el mercado así independiente no es una técnica más, ¿sí? El mercado se va limpiando cuando vos vas limpiando tu bioenergía, ¿se entiende? Por eso, hay muchos que dicen, ¿qué es esto del mercado? Es, digamos, es la frecuencia, porque todos sabemos que tenemos una frecuencia mucho más grande que el cuerpo físico, ¿qué es lo que más 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 el cuerpo energético, toda la resonancia que tiene una persona, que forma como un gran toroide, entonces, dicen estudios que ese es el cuerpo que los extraterrestres activan para viajar de un planeta a otro. O sea que no es algo físico, no es una nave, no es un cohete, que nosotros cuando estemos en posibilidad de tener bien, bien manejable ese cuerpo, vamos a poder trasladarnos en el tiempo y trasladarnos en dimensiones, ¿sí? Porque digo que hay gente, claro que es súper interesante, pero hay que pensar que ese cuerpo es justamente el que limpia la bioenergía aurea, ¿sí? Está lleno de pensamientos, de excepciones, ¿sí? ¿Ahora no se te escucha? ¿Por un momento? ¡Oh, qué lástima! Bueno. Bueno, igual... Fíjate vos, si querés cortar, si querés seguir preguntando, estamos en tiempo, a lo mejor no se entendió y querés que vuelva a repetir algún concepto, o seguimos. Yo creo que me quedé con lo que creo que es pertinente en este caso, que es el significado de este vehículo, que es el Mercaba. Bueno, además de muy interesante, además de ser muy interesante, pues también quería o deseo agradecerte pues esa corta sesión que hicimos con Venezuela, con Venezuela y sí, efectivamente, para mí el tema está en que el venezolano le da demasiado poder a los cuatro paradigmas, al político, al económico, al religioso y al científico, médico o farmacéutico, ¿no? Entonces, bueno, yo desde aquí lo que puedo brindarle a las personas es que creen realidad propia, que se olviden de esto, o sea, que no tomen eso como una referencia, ¿no? No que lo que la política me dice que puedo o no puedo hacer, lo que la economía me dice que tengo o no tengo, o sea, que vayan más allá de eso y que sean ellos sus propios referentes, ¿no? En estos cuatro temas, ¿no? Bueno, bueno, es un tema de crecimiento, ¿no? Hay alguna otra pregunta, pero estamos ya rondando cerca de la hora de programa, entonces, bueno, yo creo que haría una consultica adicional, que es la de Karina Soledad Torres desde Argentina, que pregunta, ¿cómo limpiar la tristeza? Bueno, el tema no, y me preguntaría cuál es el origen, ¿no? Bueno, bien, le voy a decir a Karina, ¿sí? Me iré a conectar con ella y vamos a ver si es tristeza, y no, no es tristeza, ¿sí? Habría que ver si es por ella, lo que sí tiene es pena, que es muy diferente, ¿sí? Vamos a quitarle toda la pena a ella o a quién ella quiere limpiar, ¿no? Porque no sé si se está refiriendo a ella misma o a otra persona, la tristeza y la pena son diferentes, ¿sí? Vamos a quitar toda la pena, ¿sí? Y vamos a quitar todos los ancestros de Karina, ¿sí? Que sufrieron mucho los seres queridos que murieron. Creo que conecta mucho a todos esos ancestros que extrañaban demasiado a su pareja, o a lo mejor uno no lo veía más, todas esas madres, esos padres que extrañaban tanto a esos hijos. Vamos a borrar todo eso, porque eso que me habla Karina, esa tristeza, no es de ahora, no es del día a día, eso es algo más viejo, ¿sí? Y así se sigue sacando. A ver, para hacerle algo más a Karina, porque no era lo fundamental que tiene ella, ella es psíquico... ...limpiar los pisos de la casa, ¿sí? Los pisos de la casa, hay que renovar esos pisos a nivel frecuencial, vamos a quitar todo lo pegoteado, todas las experiencias que se han vivido ahí como muy lentas, ¿no? Toda la gente que caminó esos pisos que no alcanzó a lograr lo que deseaba. Eso es lo que más tienen los pisos donde ella camina. No sé dónde camina exactamente, habría que ver todos los ámbitos donde ella camina, para ver bien cuál es, porque puede ser la casa o puede ser el trabajo, ¿no? Habría que ver, pero vamos a tratar de limpiar los pisos para que se sienta más liviana. ¿Sí? Bueno. Ahí estamos con Karina. Juan Carlos. Gabi, te estamos escuchando entrecortado y en ocasiones no te escucho. A ver. A ver, bueno, como le indiqué antes, pues que disculpa por estos cortes de transmisión que a veces ocurren con Gabi, pero bueno, como invitada especial, pues además, como les mencioné antes, pues hay un corte de internet en la localidad donde ella está, pues ella está muy amablemente brindando las sesiones a través de su teléfono móvil, pero como ustedes conocen, pues la cobertura de los teléfonos móviles no es la mejor, ¿no? A veces las señales de estos teléfonos son más débiles que una señal de internet, ¿no? Sí, dime entonces, Gabi, porque aquí te cortaste un ratito. Que justamente decía, por estos cortes y para valorizar a la gente que está allí, no tengo problema en responder una o dos cuestiones más. Elegí vos si querés que sea a nivel grupal, a nivel de tu país, tuyo, lo que vos elijas. Es tu programa y yo con mucho gusto, ¿sí? Lo hago. Así que, fíjate vos si querés seguir, porque si está entrecortado, al menos le damos un poquito más. ¿Sí? Sí, ok, muy bien, me parece bien. Leonor me hizo una pregunta y después por el chat me insistió, porque era muy importante su pregunta para ella, pues y que, por favor, que la pasara. Leonor Forzani, de Argentina, ¿cómo supera el miedo a no encontrar pareja? ¿A no encontrar pareja? Bien, miedo a no encontrar pareja. La debilidad acá está en no encontrar, no viene de ella, viene de ancestros, de línea paterna. Vamos a quitar todas las experiencias de desencuentro que han tenido. Desencuentros amorosos en toda la línea paterna. Uno, dos, tres generaciones para arriba, por lo menos de desencuentros. Más desencuentros que otra cosa. Vamos a quitar todos esos desencuentros. Y ahora digo, y ahora tiene miedo, pero no es a no encontrar pareja. Es miedo a que no funcione. Entonces, no, en realidad, que la hayan abandonado en otras vidas, con ese dicho, ¿no?, de que esto no funciona. Vamos a quitar eso también. Vamos a fortalecerla para conectar su energía, su centro, con personas de ese sexo que a ella le gusta, ¿sí? No sé si es el opuesto o el mismo, no lo sé. Con el que sea que le guste, con... Vamos a conectarlas con personas afines, para que formen pareja con ellas, ¿sí? Vamos a conectar con personas solteras, que estén solas, ¿sí? Que tengan los mismos gustos. Vamos a conectar todas esas frecuencias y que se vean. Vamos a... fuerte para que encuentre, ¿sí? A esa persona. Para que la encuentre, para que tengan buena comunicación. Acá ella está muy bloqueada en la comunicación también. Ella piensa algo, y si no que lo escriba, ella piensa algo y cuando lo quiere decir sale diferente. Entonces, que practique un poco, porque le sale diferente, se escuche otra cosa lo que ella quiere decir, ¿sí? Vamos entonces a limpiar un poco esa dicción, ¿sí? Vamos a corregir eso. Ella, ahí el entorno, su familia no ayuda, así que vamos a separar familia de pareja y pareja de familia. Que estén separados, que cada quien haga la suya. Ya creo que debe estar en... Si ella quiere formar nueva pareja, debe estar en condiciones, ¿no? No hay que preguntar a los ancestros, sino siempre tienen un no. Así que vamos a... Y vamos a fortalecerle para que lo pase de la imaginación a la realidad. Porque ahí también está como bloqueado. Vamos a fortalecerlo para que pase a la acción, ¿sí? No tiene que pensar cómo, cuándo, adoro. Vos dirigite a convertirlo en realidad que el universo te va a ir poniendo esas coincidencias. Dirigite a eso, ¿sí? Y es más, vamos a fortalecerte para que formes tu pareja y vamos a separarte de todo el tiempo y el espacio. Para que no importa si es ahora, dentro de una semana, un año, que vos la formes pareja y no estés ahí pendiente del tiempo, de cuánto tiempo pasó, cuánto está pasando, ¿sí? Vamos a separar el tiempo. Reiniciar, recalibrar y rejuvenecer otra vez todas las estructuras en ella. Muy bien. ¿Alguien escribió? ¿Sintió alguna diferencia de los que hemos hecho antes? ¿Alguien escribió? ¿Alguno escribió? Voy leyendo el chat, a ver. Bueno, Leonor dice sí, tremendo. Y, bueno... Que nos cuente, que te cuente, sin otra pareja después. Bueno, claro, por supuesto, es cuando la... A ver, hay esto de que la realidad se crea a través de la palabra, ¿no? Sí. Y esto de los desvíos que decimos cuando... Dice que tiene mucho calor ahorita, creo que eso es energía, ¿no? Esa es energía que está activando. Y digo los desvíos, esa diferencia entre lo que uno dice y lo que quiere decir. Entonces, cuando alguien se lo comenta a las personas, siempre te dicen, sí, sí, claro, eso, eso. Pero hay mucha diferencia entre lo que creemos que estamos diciendo y lo que decimos. Cuando Leonor dice encontrar pareja, si ella comienza a invocar eso frente al universo, dice, deseo conseguir pareja. Lo que va a terminar es consiguiéndose con una persona que ya está en pareja con otra. Y entonces no creo que eso sea lo que ella quiere conseguir, ¿no? Entonces, me pareció muy bueno como tú lo enfocaste, porque no lo enfocaste que encontrara pareja, sino lo enfocaste que consiguiera a una persona el sexo que ella quisiera para formar pareja con esa persona, ¿no? Eso sí creo, eso es lo que creo que ella quería. Juan Carlos, te quiero hacer un comentario, que mirá qué importante que es lo que suena en la palabra, ¿no? Antes vimos a Venezuela, Venezuela, al menos acá en Argentina, no sé si en todos lados, la suela es la suela de los zapatos, lo que está abajo, la suela, la parte de la suela, ¿sí? Justamente sacamos energías que había en la Tierra. De alguna manera, Venezuela tiene que trascender todos los que van a pisar esa Tierra, ¿sí? Bueno, es muy interesante para analizar, ¿no? ¿Qué mito estará ahí en juego? ¿Qué siente el venezolano cuando va otro? ¿Cuántas botas, diríamos, acá en Argentina estuvieron ahí, ¿no? Fuerte, cuántos vinieron a humillar a ese pueblo, cuántos se creyeron más o menos, ¿sí? Todas esas cuestiones están, y por qué digo también que tiene que ver con la suela, ¿no? Lo que está abajo, el terreno, el territorio. Y vene, vene, vení, venir, ¿no? Todo lo que entra y sale del país, ¿qué pasa con eso? ¿Qué le pasa a la gente con lo que entra y sale de su vida, con el dinero, con las personas? ¿Qué le sucede, no? Yo me imagino que debe tener que ver con la idiosincrasia de Venezuela, ¿sí? Porque es tal cual lo dijiste vos, esa palabra tiene asociaciones a otras palabras. Entonces eso es inevitable, ¿sí? Eso querías decir. Sí, pues un excelente análisis del nombre. Evidentemente lo que viene al territorio o lo que se va del territorio, pues se refiere a que es un país que ha sido muy influido por toda la emigración que ha venido de otros países, ¿no? Y bueno, aquí hay un intercambio cultural que es único realmente en el mundo, ¿no? O sea, esa integración de tantas culturas en un mismo lugar, ¿no? Bueno, me pareció muy interesante y de hecho también a mí me parece que desde el nombre, pues, esto de, digamos, el mismo nombre del país, pues, en la última frase, en las últimas letras, quise decir, del nombre, pues a mí siempre me ha resonado que es algo como despreciativo, ¿no? Siempre me ha resonado así, en el colegio me explicaron, no, es que significa pequeña Venecia, y yo quedaba pensando, ya, pero seguimos siendo pequeños, ¿no? O sea, en eso también hay una componente importante en el nombre, ¿no? Bueno, de las preguntas que yo saqué, me queda una, en realidad, que se puede concluir con esta, de Alejandra, dice, yo soy feliz, pero, yo cuando leo un pero siempre digo todo lo demás que escribiste antes que lo he invalidado, ¿no? Pero bueno, no he hecho PNL, pero digamos que es lo que he aprendido en la escuela ética, yo soy feliz, pero no soy igual de feliz con algunas personas, ¿por qué sucede esto? Yo quiero ser feliz y recuperar mi alegría, ¿cómo recupero mi alegría? Bien, ¿dónde está la debilidad en ella? Alejandra, me dijiste, en Alejandra está el no ser, ¿sí? No ser, ahí esa es la debilidad que tiene, ¿sí? Vamos a fortalecerla, vamos a conectarla con su verdadera esencia, que no es ni ni ella creo que sabe cuál es, vamos a conectarla bien con su esencia, cuando digo esencia no estoy hablando de personalidad, ni de rasgos, ni nada parecido, estoy hablando de eso específico, ¿sí? Que le hace diferente a todo lo demás, a todos los demás, entonces vamos a conectarla a ella con esa esencia y vamos a quitarle la personalidad, ¿sí? Vamos a separarla de toda la personalidad pasada, la personalidad que está forjando ahora, porque sigue siendo personalidad, no es persona, es personalidad, son caretas que nos ponemos, vamos a separar eso y vamos a ponerle claridad, es más, para hacer una ayudita extra vamos a conectarle toda esa línea media con su misión de vida, con esa famosa misión de vida, para que sepa más qué le gusta, ¿no? Y vamos a diferenciar lo que le gusta de lo que desea y de lo que necesita, acá hay mucha debilidad, ella sabe lo que quiere, pero no sabe lo que desea ni lo que necesita, Es más, lo que necesita, ¿sí? No es a lo que ella se está dirigiendo, lo necesario, una cosa es que domine tu vida lo que es necesario, otra cosa es que vos dejes a un lado lo que es necesario, si por ejemplo, los seres humanos necesitamos caminar más para estar con mejor salud, Cuando nos gusta y no nos gusta tenemos que movernos, ¿se entiende? No es que digo, ay, yo estoy enojada con todo como es, ahora me voy a quedar sentado toda la vida, ¿sí? Porque eso es para explicar, entonces lo necesario hay que prestarle atención, ¿sí? Entonces, en este caso, ella no está haciendo lo que es necesario, ella tendría que ver qué es lo que es necesario en mi vida, ¿no? ¿Cerrar puertas abiertas? ¿Necesito? No sé, habría que ver, ¿no? ¿Qué es lo que necesita? Y cuando lo que en ella necesita esté más firme, ahí sí dirigirse a lo que desea, porque ella está como todavía, está muy mezclado lo que desea, lo que necesita y lo que quiere, esto tiene que estar bien separado, yo le voy a hacer una ayudita para que esté más separado todo, ¿sí? Porque son cuestiones diferentes, ¿sí? Vamos a separar eso. ¿Me volvés a leer, por favor, la pregunta? ¿De Alejandra? Yo soy feliz, pero no soy igual de feliz con algunas personas, porque sucede esto, yo quiero ser feliz y recuperar mi alegría, ¿cómo recupero mi alegría? Bueno, y la otra debilidad, ella dice, es la igualdad, en realidad es ser diferente, eso es lo que no soporta, ¿sí? Ser diferente a otros, entonces, por la parte buena o por la parte mala, a ella le afecta la bioenergía, ser diferente. Que vaya prestando atención, yo ahora la voy a limpiar, va a quedar más equilibrada, pero de acá un tiempo va a volver otra vez a prestar atención. Ahí no podemos, porque es inevitable, está escrito. Entonces, hay que prestar atención, por eso en cada sesión de bioenergía, uno tiene que asegurarse que la persona escuchó exactamente lo que limpiamos, lo que quitamos, porque eso después, es como que se vuelve a ensuciar, ¿no? Es como que volviera, uno tiene que asegurarte de que no generás eso de nuevo, ¿se entiende? Entonces, ella tiene que prestar atención ahí, igual no igual, diferente no diferente, cambiar no cambiar, reiniciar, recalibrar y rejuvenecer. Bueno, ahí hemos ayudado a Alejandra, ¿sí? Bueno, Gaby, muy impresionante, porque lo que tú obtuviste como lectura de tu metodología, que es la bioenergía áurea, fue exactamente lo mismo que a través de la escucha de su pregunta y a través de algo que llega a mí como una intuición de pronto, yo dije, el problema que tiene ella es de ser, y llegas tú y dices exactamente lo mismo que yo estaba pensando, ¿por qué? Porque dice, no soy igual de feliz con algunas personas que con otras, es decir, que a unas las aceptas y a otras no. Entonces, cuando tú no aceptas la forma de ser de una persona, es porque no aceptas tu propia manera de ser. Entonces, yo lo que veía es que había una necesidad de permitirse ella ser, porque cuando tú te permites ser, le permite a la persona ser como quieran ser, y tu felicidad no depende desde afuera, no depende de otra persona, ¿no? Esto fue lo primero que leí en la pregunta, del análisis solamente, y me impresionó mucho que a través de la bioenergía áurea y tú hubiese detectado exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, Gaby, la verdad que estoy muy agradecido de tu presencia en el programa de hoy, pero bueno, no me gusta, digamos, extender tanto el programa, un poco también para permitir a mi invitado que descanse, que cene, que come al lito, ¿no? Y entonces, bueno, me parece que es un buen momento para ir haciendo un cierre al programa. Yo, por lo menos de mi parte, pues un agradecimiento tanto a Gabriela, como a toda la, vamos a decirlo, la cabeza directiva de la Casa de Pandora, Luis Palacio, Iván, a Yolanda, a todos, por prestarnos estos espacios para compartir estos conocimientos con otras personas, también a las personas que estuvieron hoy presentes en el chat y a los que van a ver el vídeo luego en diferido. Y bueno, desde lo particular, pues me gustaría invitarte tanto a que recorran los espacios personales y particulares de Gabriela, de su página web, Bioenergía Áurea, y mi página web también, que es AcademiaJupiter.com, desde otra visión del crecimiento personal, que es la astrología. Gabriela, no sé si te gustaría añadir algo más, despedirte de todos. Sí, Juan Carlos, bueno, quiero agradecer a todos los que han estado viendo, bueno, esta entrevista, esta limpieza que estuvimos haciendo, ¿sí? Quiero decirles que les agradezco muchísimo todo el ida y vuelta, todos los agradecimientos, todo el cariño que me brindan en todos lados, ¿sí? Donde estoy, lo siento, créanme que lo siento, lo siento muchísimo, ¿sí? Y deseenme suerte, porque estoy como solita, ¿no?, para hacer la clínica. Voy a empezar, es algo muy importante y la verdad es que estoy dedicándole mucho tiempo, mucha valoración, ojalá que haya mucha gente para que sea, el valor sea chiquito, para que pueda haber más gente que maneje Bioenergía y que pueda con la Bioenergía, que maneja curar, sanar, ayudar a su marido, a su mujer, a sus hijos, a sus padres, ¿sí? Llegó el momento de limpiar nosotros mismos nuestras casas, a nuestras mascotas, ¿sí? Creo que vamos a hacer una humanidad mucho más alta a nivel frecuencial, ¿sí? Y eso lo podemos hacer independientemente de cómo está la economía, la política, bueno, lo que veníamos hablando, ¿no? Entonces, simplemente agradecerles y pedirles desde mi corazón, el corazón de ustedes, deseenme suerte con la clínica, ¿sí? Tu suerte vale mucho para mí, tu intención, ¿sí? Que llegue a muchos hogares, ojalá. Muchísimas gracias y bueno, estoy, para lo que quieran consultarme, también los invito a que estén atentos a programas que haga, por si quieren hacerme consultas, a mi canal y a los que hago en Caja de Pandora también. Así que muchísimas gracias por estar acá compartiendo, ¿sí? Ya sea porque estás ahora en vivo conmigo o vas a estar después viéndolo en diferido. Muchísimas gracias y bueno, Juan Carlos, como bien dijiste vos, ese primer programa te invité yo a vos, ¿por qué? ¿Por qué te invité? Porque sos una excelente persona, porque sos un excelente profesional y por un montón de cosas, ¿sí? O sea, tonta no soy en eso. Te invité porque sabía que eras una persona muy valiosa, ¿está bien? Entonces, mira, hoy en día me invitas vos y bueno, obviamente que iba a venir. Así que más que agradecida. Muchísimas gracias y bueno, un saludo a todos. Bueno, pues muchísimas gracias, Gaby, por tus palabras, que realmente me conmueve mucho tu manera de hablar. Y bueno, por supuesto, muchos éxitos con tu proyecto. Espero que todo marche de la manera más armónica y más conveniente para ti y para las personas que van a participar de esta actividad que tú vas a brindar. Bueno, de mi parte, pues lo que queda entonces es despedir el programa, agradecerles a todos por su presencia y invitarlos tanto para el próximo lunes a través de Facebook Live, que transmito el programa Agenda Astrológica a las 16 horas de Venezuela, como para el próximo miércoles de Hermetismo, que transmito regularmente a ser más o menos cerca de esta misma hora. Bueno, un abrazo para todos, Amir, y nos vemos en los espacios de las redes sociales. Hasta entonces, chao.